Vamos a tratar en este nuevo capítulo de Niños Asesinos una de las historias más negras y macabras relacionadas con este tipo de sucesos. Además, hoy no vamos a viajar a ningún país extranjero. No será necesario trasladarnos para encontrar quizás a una de las homicidas más prolíferas de la historia. Una homicida que, a pesar de su corta edad y su aparente fragilidad, dejó tras de sí un reguero de muertes en el propio seno de su familia. Unas muertes que, por desgracia, tenían como objetivo a niños aún más pequeños que ella. Niños con los que compartía sangre y apellidos. Niños que eran sus propios hermanos. Estamos delante, tal vez, de la asesina en serie más joven de España. Siendo este un país poco dado a este tipo de sucesos, sorprende cómo una pequeña que comienza a despertar hacia la pubertad fue capaz de realizar tan horrendos crímenes. Pero no nos dilatemos más y vayamos ahora sí al capítulo 2 de Niños Asesinos, hermana de sangre. Nos trasladamos a Murcia, a un barrio de pisos humildes, del carril de La Farola, en el barrio del Carmen. Tenemos que imaginar una época, la de los años 60, concretamente 1965, en la que las familias necesitaban que todos sus miembros, sobre todo los niños, trabajasen y aportasen lo poco que pudiesen aportar para poder subsistir. Unos años duros, en los que salir adelante estaba reñido con la educación y la escolarización. Unos años en los que se cambiaba el saber leer o escribir por tejer sombreros, recoger algodón o trabajar en cualquier otro oficio que tuviese a bien emplear a menores. Difícil de imaginar para nosotros ahora, en estos momentos donde la obligatoriedad de la escuela abarca hasta los 16 años. Difícil pensar cómo a muchos de estos infantes se les sacaba con apenas 8 años de sus aulas para llevarlos a echar un jornal al campo. Cómo dejaban de lado los pocos juguetes que ellos mismos fabricaban para cambiarlos por herramientas con las que poder llevar un trozo de pan a casa. Pues es en esos años en los que se desarrolla esta historia. Y puede que, para una mente homicida como la que vamos a tratar en estas líneas, sea uno de los motivos que la empujó, siempre según su razonamiento, a hacer lo que hizo. En esa humilde casa del barrio del Carmen convivían los Martínez del Águila, una familia obrera pobre y muy numerosa. El padre Andrés, al bañir de profesión, era ayudado en sus labores por sus hijos José Antonio y Manuel, de 16 y 14 años. Uno como obrero y el otro como chapista. La madre, Antonia, en esos momentos se encontraba embarazada y también trabajaba fuera de casa. Pilar, la protagonista de este relato, se encargaba principalmente del cuidado de sus hermanos menores, pero además ayudaba económicamente puliendo piezas de motocicletas. En dicha labor era ayudada por tres de sus hermanos, Jesús, de 10 años, Cristina, de 8 y Manuela, de 6. Aún falta por nombrar a los cuatro hermanitos más pequeños, Mari Carmen, Mariano, Fuenzanta y Andrés. Pero vayamos a la mañana del 4 de diciembre de aquel 1965. La pequeña Mari Carmen, de tan solo nueve meses de edad, fallece de forma repentina. Al ver que la niña no respira, se llama inmediatamente al médico, que al llegar al domicilio familiar, poco puede hacer más que certificar la muerte de la pequeña. El diagnóstico, imaginamos que dado a la falta de evidencias y de medios, fue que la menor falleció debido a una meningitis. No era la primera vez que los Martínez del Águila se enfrentaban a la pérdida de uno de sus hijos, pues cinco años antes tuvieron que hacer frente a la muerte de un bebé de tan solo dos meses de edad. Hay que decir que durante ese periodo de tiempo, la mortalidad infantil era bastante elevada, lógicamente comparada con lo que nos encontramos hoy en día. Para que os hagáis una idea, en la época de los 50, España rondaba un índice de fallecimientos en niños en torno a 70 por cada mil nacidos. En los 60 y conforme avanzaba dicha década, esto fue descendiendo hasta aproximadamente los 37 por cada mil. Pero comparado a los 7 que actualmente tenemos, es una cifra bastante importante. Por lo tanto, que en una familia tan numerosa falleciese alguno de sus miembros más jóvenes, no era signo de extrañeza. Lo que sí empezó a llamar la atención es que solo cinco días más tarde, concretamente, el 9 de diciembre, Mariano, de dos años de edad, fallece también de forma repentina. El médico nuevamente vuelve a certificar la muerte y a otorgar como causa la meningitis. Pero todo da un giro cuando de nuevo otros cinco días después fallece Fuenzanta, de cinco años. De la misma manera que sus otros hermanos, de forma espontánea y sin haber estado enferma, se vuelve a llamar al médico. Pero éste se niega a firmar el parte de defunción, ya que ahora sí habían saltado todas las alarmas. El doctor remitió en secreto a los juzgados y a la jefatura de sanidad lo que estaba sucediendo. Pero, ¿qué estaba sucediendo en realidad, en el seno de esa familia, para que, por orden ascendente, todos los hijos de la misma fueran falleciendo de forma repentina? ¿Era la meningitis la causa? La noticia saltó a los medios. El periódico La Verdad sacó una nota de prensa que hablaba de una extraña enfermedad contagiosa que estaba terminando con la vida de los miembros de una familia. Esto hizo que el pánico se extendiese entre los vecinos, los cuales comenzaron a evitar la cercanía con los Martínez del Águila. Se internó y se puso en cuarentena a toda la familia en el Hospital Provincial de Murcia. Había que averiguar qué estaba ocasionando dicha tragedia, qué estaba produciendo ese reguero de muertes inexplicables y que se cebaba con los más pequeños. Tras varios exámenes y pruebas en busca de virus o bacterias que les estuviesen afectando, sobre todo a los menores, se descartó que los miembros de la familia padeciesen ninguna enfermedad. No había nada a lo que achacar las muertes. Esto no evitó que el día 4 de enero de 1966 Andrés, de 5 años, también terminase falleciendo apenas un mes del primero de sus hermanos. Los síntomas, igual que el de los otros, fue fiebre repentina muy elevada, manchas rojas, desmayo y convulsiones. Tras esto, se mandó muestras de elegidos tanto del fallecido como de Fuensanta al Instituto Nacional de Salud. Pruebas que arrojaron un resultado nuevamente negativo. Se procedió por orden judicial y como medida ya desesperada por encontrar la causa de estos sucesos a la exhumación de los tres menores que habían fallecido anteriormente. Y ahora, sí, el análisis de los restos comenzó a arrojar algo de luz. En los mismos se encontraron dos sustancias que marcaron un antes y un después. Por un lado, teníamos el DDT, diclorodifenil tricloroetano, un sustancia química hecha por el ser humano y que no se encuentra en el medio ambiente de forma natural, normalmente usado como plaguicida y actualmente prohibido. Y por otro, se halló cianuro potásico. Esto lo cambiaba todo. Ahora, todo empezaba a cobrar algo de sentido. El motivo de las muertes no era algo natural. Precisaba la intervención de una tercera persona, algunos de los miembros de dicha familia. Lógicamente, los primeros sospechosos fueron Andrés y Antonia, los padres. Toda España estaba siguiendo muy de cerca lo acontecido. Los periódicos de tirada nacional relataban los hechos casi a diario. Incluso hubo periodistas que consiguieron entrevistar a algunos de los hermanos y todos coincidían en lo mismo. Resaltaban la extraña actitud que tenía la pequeña piedad, ya que siempre estaba sonriente y con una mirada perefida. Los investigadores no tardaron mucho tiempo en poner el foco en ella. Descubrieron que, entre sus responsabilidades, contaba con la de hacer la comida para sus hermanos pequeños y, además, era la última persona que los había visto a todos con vida. Por otro lado, se supo que tenía acceso a las sustancias encontradas en los cadáveres, ya que uno de los productos que usaba para pulir las piezas de las motocicletas contenía en su composición el cianuro. Los investigadores no querían que Piedad supiese que era la principal sospechosa, así que uno de los agentes se llevó a la pequeña a tomar algo a una cafetería. Allí la invitó a un vaso de leche. El inspector, llegado el momento, sacó una bola de cianuro, el mismo producto que, como dijimos, usaba la pequeña para su trabajo. Este hizo como que la echaba en la leche que consumía la niña, la cual quitó rápidamente el vaso y advirtió al policía que no lo hiciese, que eso que intentaba hacer era peligroso ya que era veneno. Esto corrobó la sospecha. Piedad, con tan solo 12 años, era consciente de que ese producto era potencialmente venenoso, por lo tanto tenía conocimiento del mismo y de sus posibles usos para cometer un crimen. El agente aprovechó y decidió lanzarle una pregunta. ¿Crees que si lo consumes te haría tanto daño como a tus hermanos? A lo que la chica respondió con un rotundo sí. Parece que soltar ese primer sí hizo que la pequeña se sintiese liberada y comenzó a relatar, yo los maté. Los tres primeros lo hice por orden de mi madre y el último fue por impulso propio. Relató cómo preparaba la mezcla para terminar con la vida de sus hermanos. Hacía bolas con el material de limpieza de las motocicletas y luego lo mezclaba con matarratas para terminar añadiendo la leche de la víctima elegida. Tras su ingesta, el pobre niño terminaba falleciendo media hora después, envuelto en una gran agonía. Tras esta declaración, Antonia, la madre que se encontraba en un estado avanzado de gestación, fue llevada al hospital y retenida allí. A su marido, Andrés, lo internaron en un psiquiátrico para ser examinado e intentar averiguar si padecía algún trastorno que hubiese contribuido de algún modo a los crímenes. De la pequeña se sabe muy poco, pero se conoce que al principio también fue internada en un psiquiátrico, desde el que seguía culpando a su madre, llegando a dar hasta cinco versiones diferentes de lo ocurrido. Todas resultaron ser falsas, por lo que los investigadores siguieron con las pesquisas hasta poder demostrar que la menor había actuado de moto propia. Los padres pasaron un largo proceso hasta finalmente poder salir de la prisión provisional. En ese momento, piedad desaparece de la escena pública. Crónicas de la época dicen que fue llevada al monasterio para jóvenes descarriadas de Oblata de Murcia por orden del tribunal tutelar de menores, y que más tarde tomó los hábitos y se ordenó monja. Pero en realidad lo ocurrido con ella es un misterio. No se sabe absolutamente nada de la niña envenenadora de Murcia. Se habla de que podía padecer el síndrome del cuidador quemado. Este se caracteriza por estrés, ansiedad, irritabilidad, insomnio, apatía, cefalea y un largo etcétera de síntomas que la menor, en su corto juicio y poca edad, creyó aliviar haciendo más llevadero su trabajo, quitando peso a sus responsabilidades, las cuales, sea de paso, cabe señalar que eran excesivas. La presión a la que la joven, que no hay que olvidar, contaba tan solo con 12 años de edad, estaba sometida, le hicieron llegar a la conclusión en su mente, probablemente enferma, que con la desaparición de sus hermanos podría obtener algo de descanso para ella. El eliminar uno a uno a los miembros de su familia que estaban a su cargo le suponía un acto de liberación y un reposo en sus quehaceres diarios. Las decisiones que tomó la llevaron a convertirse en una de las asesinas en serie más jóvenes de la historia de España y entró a formar parte de ese círculo que alberga el peor de los temores, el miedo a que aquellos que tienen que cuidarte se conviertan en los monstruos que terminen con tu vida. Se han cumplido ya casi 59 años. De piedad, que ahora mismo tendría 71, no se sabe absolutamente nada. Quizás ese mismo misterio que envuelve su paradero y su actual identidad hagan que todo este caso sea aún más tétrico y siniestro. Soy Triunarts. Buenas noches.